La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tus ojos me hacen temblar cuando los veo No me mires más así que me desespero Como sabes que tus ojos negros tienen hechizo Me miras de una manera que paso la noche en verdad y no lo resisto Tus ojos me hacen temblar cuando los veo No me mires más así que me desespero Tus ojos tienen un maleficio que me cautiva y me domina No me mires más así mi bello Ya mi corazón culmina Igual chichada ¡Vamos! 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 No me mires! ¡Vamos! 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 No me mires que ya no puedo No puedo vivir, no puedo pensar Cuando me mires así, de esa manera No me mires, que ya no puedo Una miradita para mí, una mirada Las miradas en tus ojos son tan sonríes Que vengan en el alma de quien los mire Y como son es, irresistibles son sus estrellos Que no puedo ir a mirarse, a mirarse en ellos Que no puedo ir a mirarse, a mirarse en ellos Las miradas en tus ojos son tan sonríes Que vengan en el alma de quien los mire Y como son es, irresistibles son sus estrellos Que no puedo ir a mirarse, a mirarse en ellos Que no puedo ir a mirarse, a mirarse en ellos Las miradas en tus ojos son tan sonríes Que vengan en el alma de quien los mire Y como son es, irresistibles son sus estrellos Que no puedo ir a mirarse, a mirarse en ellos Que no puedo ir a mirarse, a mirarse en ellos Y como sabes que tus miradas tienen hechizo Mira con imprudencia y maledición Ay, no me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirada penetrante me detes ciego 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 Y como sabes que tus miradas tienen hechizos, miras con imprudencia y beneficio. Ay, no me mires a los ojos porque no quiero que tu mirada penetrante me deje ciego. Que tu mirada penetrante me deje ciego. Tus ojos me hacen temblar cuando los veo, no me mires más así que me desespero. Como sabes que tus ojos negros tienen hechizos, me miras de una manera que paso de noche en perra y no lo resisto. Tus ojos me hacen temblar cuando los veo, no me mires más así que me desespero. Tus ojos tienen un maleficio que me cautiva y me domina. Ay, no me mires más así, mi nejo, que a mi corazón fulmina. Y tu alma chichara. Tienes a honrar. Buenas, buenas horas. ¡Specul SHA! No me mires que ya no puedo No puedo vivir, no puedo pensar Cuando me mires así, de esa manera No me mires que ya no puedo Una miradita más y pura mirada Las miradas en tus ojos son tan sonríes Que penetren en el alma de quien los mire Y como son es, irresistibles son sus estrellos Que no puedo ir a mirarse, mirarse en ellos Que no puedo ir a mirarse, mirarse en ellos No puedo ir a mirarse, mirarse en el alma de quien los mire